No hay nada que brindar a los demás cuando nuestro interior se encuentra vacío, por eso llénate de cosas preciosas a ti y verás cómo floreces para brindar lo mejor a quienes te rodean, para ser una luz de bondad en el mundo. Nuestro corazón llega a ser tan noble que no se mide a la hora de regalar a los demás todo lo bello que esté a nuestro alcance, pero en medio de esa infinita nobleza nos olvidamos de guardar para nosotros un poco de esa ternura que brota desde lo más profundo de cada uno, quedando completamente vacíos y agotados, haciendo que nuestra vida sea aquello de lo que queremos sacar a las almas que nos rodean. No puedes sacar a nadie de un lugar en el que tú mismo te encuentras, tratar de ayudar al otro cuando tú te encuentras completamente vacío, es como querer donar cuando no tenemos dinero. Solo aquel que cuida y vela de sí mismo es capaz de ponerse en una situación en la que pueda ayudar al otro, por eso llénate de toda esa hermosa luz que quieres brindar a los demás. Brindaste el preciado regalo del reconocimiento propio, déjate inundar del mismo orgullo que sientes por los demás, pero esta vez dirigido hacia ti y esas grandes hazañas que consigues realizar gracias a tu disciplina, inteligencia, fortaleza y destreza. Qué maravilloso sería el mundo si nos permitiéramos reconocernos a nosotros mismos, si dejáramos por un minuto que la vanidad tomara un pequeño espacio para mirar lo que hacemos con profundo orgullo, ese mismo que se siente al ver como otra persona incansablemente lucha por sus sueños. Pero en lugar de buscar en otros espacios, busca reconocer en ti aquel esfuerzo que imprimes por alcanzar tus objetivos, la constancia que muchas veces no es sencilla de tener. Observa las miles maravillas que recubren a tu persona, las que te hacen único, todo lo que te hace ser quien actualmente eres. Recuerda que no existe una sola persona que tenga más valor en el mundo que tú. No puedes depositar en las personas de afuera aquello que debe residir en ti. El protagonista de esta película maravillosa que te encuentras viviendo no es otro que tu ser. Reconoce las incansables luchas que has enfrentado y cómo ha salido victorioso de cada una. La inspiración que buscas puede estar más cerca de lo que crees, pues con sólo mirarte al espejo ya tendrás a alguien de quien maravillarte. Sólo haz la prueba. Mirarte con insuficiencia o desagrado no hace más que limitar tu potencial, cuando en realidad eres una persona sumamente poderosa. Si dejas que de tu ser se despliegue toda esa fuerza, sin duda alguna serás reconocido como imparable, indetenible e incansable. Quiérete mucho a ti mismo, date todo el valor que en verdad tienes, porque esa es la única manera en que conseguirás demostrar al mundo todo lo que vales. Pues recuerda que nadie puede ver lo que nosotros mismos no somos capaces de admirar en nuestra persona. Incluso en aquellos momentos en que otros no comprendan el tesoro que guardas en el centro de tu ser, bríndate mucha comprensión, amor y admiración, porque sin duda alguna es la clave para que aquello que parece oculto termine siendo evidente. Si resulta desalentador observar cómo los otros no quieren aceptar lo fuerte que eres, imagina por un momento lo que te hace ver cómo tú mismo no crees en ti, cómo no te das el valor que en realidad tienes, cómo muy en el fondo te frustras por sentir que no hay nada importante escondido en tu centro. No puedes dejar que la visión de otros te haga dudar de lo valioso que eres, porque lo digo con total firmeza, nadie marca tu valor más que tú mismo. Aunque muchos quieran poner precio o límites a eso que tienes entre manos, eso que representas y que nadie más en la tierra pudiera poseer. La vida nos hace a cada uno una edición especial, y desde el momento en que decidimos contemplarnos con cariño, desde ese instante en que nos aceptamos, el mundo comienza a rendirse a nuestros pies. Todo se transforma maravillosamente a nuestro favor, e incluso aquellos a quienes tenemos al lado y en pasado no han sabido ver la grandeza en nosotros, mágicamente terminan percatándose de que tenemos mucho valor, de que somos irrepetibles. Qué importante resulta entendernos a nosotros mismos, saber brindarnos comprensión, reconocer que no hay una forma distinta en que las cosas pudieran haber sido mejor. Porque todo en este momento es excelente, además de que ha sido resultado de cada mínima cosa que hemos atravesado, incluso lo más terrible se convierte en algo maravilloso. Pero sólo desde el momento en que decidimos querernos, aceptar las cosas que tenemos que vivir, y por supuesto, regalarnos aplausos de orgullo. Muchas veces pasamos la vida buscando en los demás algo que solamente vamos a poder conseguir en nosotros. Porque a fin de cuentas, hay sendas que nos corresponde transitar en soledad. Hay espacios en los que necesitamos encontrarnos a nosotros y reconocer todo lo que nos compone. Hay pruebas que sólo se consiguen confiando en aquellas habilidades que tenemos, pero que difícilmente resulta en muchas ocasiones confiar en que somos suficientes, en que a fin de cuentas tenemos lo que necesitamos. La vida es una apuesta, una en la cual, si no confiamos en nuestra victoria, la misma nunca llegará. Así que llénate de confianza, porque todo debe iniciar contigo. Aquello con lo que te encuentres vibrando será lo que te va a abrazar. Por eso, si estamos sintonizados con la confianza y el poder de nuestro interior, lo que va a ocurrir es que te renovarás constantemente. Vas a crecer. Desarrollarás habilidades asombrosas que van a ser muy útiles en tu andar. Todo lo bueno se hará presente en tu vida. Deja de querer dar a los demás aquello que en principio te tienes que dar a ti, pues desde el momento uno, debes apostar por las cosas que sabes hacer, por esos conocimientos que la vida te ha brindado, y tú has sabido aceptar con amor, o que has terminado aceptando con resentimiento. Pero aún así, no te ha gustado tener que pasar, por cierto. Pero aún así, no te ha gustado tener que pasar. Y hablando de este camino, no existe una sola ruta que sea solo belleza. También nos corresponde ver paisajes no tan agradables. Pero el propósito de estos no es distinto que mostrarnos que hay belleza en lo más mínimo. Y que aunque el panorama se torne a desalentador, con seguridad vas a terminar saliendo de ese espacio. Solo hace falta confiar. Así que confía en ti mismo. Aquellas cosas que atraviesas en ciertos puntos de tu vida, no te hacen más o menos valioso que otros. Simplemente te hacen estar preparado para situaciones que pueden repetirse en tu vida. Estos momentos de desafío, en realidad son bonitos regalos, increíbles bendiciones que Dios se atreve a enviar hasta nuestra vida, los cuales, lejos de destruirnos, buscan engrandecernos. Y aunque seamos muy agradecidos, nadie es capaz de ver los momentos de dificultad como grandes bendiciones, sin primero entender que aquel paisaje destructivo que nos presentan no es capaz de afectarnos. Nada busca destruirnos, porque en realidad, nada tiene la capacidad de acabar con nuestro ser. Somos tan poderosos, que incluso lo más complejo, se vuelve nada ante nuestra presencia. No existe ni una sola cosa que sea capaz de tirarnos al piso. E incluso, en aquellos momentos que sentimos que estamos cayendo, lo cierto es que estamos en control, que podemos elevarnos muchísimo más, que absolutamente nada ni nadie es tan poderoso como nosotros. Y si nos está afectando alguna situación, solo es porque no hemos sabido equilibrarnos para superarla. Muchas veces, el poder que las cosas negativas obtienen de nosotros, viene de esa costumbre que tenemos, de dar poder a las cosas que están fuera de nosotros, mientras que todo lo que está en nuestro interior, lo dejamos de lado. En ocasiones, sencillamente, nos volvemos toscos y necios, que solamente concebir nuestra fortaleza ante las cosas del exterior, resulta un golpe al ego. Pues aunque somos los más beneficiados de esto, admitir que en algún momento nos hemos desviado de la línea de pensamiento de lo correcto, implica una terrible derrota. Por mayores que sean esas ideas, a las que nos hemos aferrado durante tanto tiempo, siempre resultará más hermoso concebirnos a nosotros como unos grandes gladiadores, como los guerreros más fuertes que Dios colocó en la tierra. Como unos completos dioses de nuestro propio universo. Porque cada vida es un universo. Cada alma construye su propio espacio para habitar. Uno que solamente se rige por aquellas decisiones que tomamos. Por lo que queremos para nosotros mismos. Por aquello que hemos edificado con gran amor y convicción. Pero solo podemos asumir esa posición desde el momento en que nos miramos a nosotros mismos, como ese personaje principal en la maravillosa historia que estamos escribiendo día a día. No hagas del personaje principal de tu historia uno débil. Tampoco le hagas una persona quebrantada o una víctima. Nadie ama tener que ver a una persona que está en esa situación. Por eso es que los espectadores de tu vida terminan volteando hacia otro lado, dejando de creer en aquello que puedes hacer, dejando de confiar en ti importantes labores que te encantaría poder ejecutar, incluso ocultando conocimiento valioso por sentir que no estás preparado para manejarlo. Cuando la verdad es que estás completamente preparado para todo, pero gracias a esa falta de confianza en ti mismo, has terminado haciendo que otros tengan una imagen distorsionada de ti. Muchos resienten por la forma en que los demás les ven. Se sienten heridos de aquellos prejuicios que las personas forman incluso sin conocerlos. Pero la mayoría de las veces, todo eso surge de lo que nosotros dejamos ver, de aquellas cosas que estamos presentando al mundo exterior, aun si todo esto lo hacemos de forma inconsciente. Pues nadie quiere intencionalmente mostrarse como una persona débil que no tiene capacidad para subir los más grandes retos. Tampoco quiere verse como una persona que no es digna de merecer lo mejor. Y cuando estas visiones se forman, normalmente nos sentimos tristes. Nos dejamos caer en la tristeza e inseguridad, dando poder a lo que otros dicen. La verdad es que las personas tendemos a emitir juicios muy rápido, a soltar las palabras como si no tuvieran la mayor relevancia. Muchas veces, aunque nuestras intenciones sean las mejores, nuestras palabras terminan siendo destructivas para esa otra alma. Haciendo que esa miseria que cree que experimentará, se termine por precipitar sobre aquella persona, dándole más poder al calvario de inseguridades y miedos que atraviesa. Todo con solo dejarle saber lo que creemos que es su realidad. Tan errada está aquella persona que permite que los comentarios afecten su equilibrio, como la que en su ego deja que su ser emita las palabras más crueles hacia otros. Porque cada uno es tan fuerte como quiere ser, tan valioso para la vida de quienes la rodean, como él mismo se sienta, y también de la luz y comprensión que brinde a sus propios retos. Todo lo que llega a nuestra vida ha sido diseñado con el único propósito de volvernos nuestra mejor versión. Todos seremos lo mejor que podamos ser si confiamos en nuestros instintos y capacidades. Por eso, regálate el invaluable tesoro de la confianza. Pero hazlo tal y como confiarías en la persona más fuerte que conozcas. En la misma manera en que confiarías si el mismísimo Dios descendiera hasta la tierra, solo para ponerse enfrente de ti y pedir que entregues en sus manos el reto más grande que se haya presentado en tu vida. En otras palabras, confía plenamente en ti, porque eres el más grande tesoro que alguien pudiese imaginar. Pero solo desplegarás esa fortaleza desde el momento en que tú mismo te permitas hacerlo. Quizás algunos no le vean sentido a la manera tan perfecta en que funciona la vida, pero sencillamente así es como fluyen las cosas, por lo que nunca conseguiremos ser valorados y apreciados si nosotros mismos no nos brindamos esos méritos. Pues los demás ven en nosotros aquello que proyectamos, pero la imagen que dejamos a los ojos del mundo solo proviene de la forma en que decidimos contemplarlos. Por lo que muchas veces, antes de preguntarnos la razón por la cual quienes nos rodean no confían en nosotros, lo ideal sería sentarnos y preguntarnos ¿qué nos estamos dejando de brindar para que terminemos reflejando esa inseguridad ante los ojos ajenos? Cada vez que una respuesta que estén teniendo aquellos que te rodean te causa incomodidad, resulta un buen momento para preguntarse ¿qué estamos dejando ver a los demás? Pero especialmente para analizar ¿qué es aquello que estamos alimentando en nuestro interior? Pues una persona que alimenta la confianza siempre termina por mostrarse fuerte y segura ante los demás, al igual que aquellos que reconocen y alimentan su valor. Quienes de una u otra forma consiguen proyectarse como personas invaluables, haciendo que todo a su alrededor termine por darle esa posición que merece, esa que no es exclusiva de unas u otras personas, la que habla de la importante existencia de ese individuo. Y es que en verdad, cada uno es importante, pero fuimos acostumbrados a pensar que todo se trata de una jerarquía, de una pirámide, en la cual si no ostentas muchas posiciones o títulos, terminarás por encontrarte en las bases, cual si no contempláramos que incluso las bases de una pirámide resultan importantes, y que el mundo no se trata de un espacio en el que algunos estén por encima de otros, ya que no existe una sola persona que sea más importante que los demás. Un título no te define, las posesiones materiales que tienes en realidad no incrementan tu valor. Llevar una vida de acuerdo a los estándares que otros han marcado como correctos, no te hace estar por encima de aquellos que han decidido tener una vida más libre y fuera del ordinario, porque todos tenemos el valor que nos queramos dar. Así que la única vía en que tu vida deja de ser valiosa es la que tú mismo tomas en el mismo momento en que deseas ver a los demás con grandeza y a ti con inferioridad. Mientras más valor y cariño es marcado, tú sencillamente vas por aquello que te hace sentir bien, derribando cada mínimo obstáculo que pudiera haber en la vía que lleva hacia tu gloria. Creer en ti mismo no solo hace que los demás te perciban como una persona fuerte, segura y valiosa, sino que también te brinda a ti esas energías que muchas veces se hacen ausentes en los instantes de mayor contrariedad. Ya que sin importar la forma en que se presente aquella barrera, lo único que necesitas para superarla es fuerza y avanzar. Aprende a brindarte amor, bríndate comprensión y date a ti mismo ese voto de confianza que otras personas no quieren invertir en tu vida, teniendo siempre por seguro que poco es lo que importan las opiniones de los demás. Lo importante siempre va a ser lo que tú creas de ti mismo, esa forma en la que te percibes y terminas proyectando tu personalidad, tu capacidad e incluso tu inteligencia. Todo comienza por nosotros mismos, tanto las cosas buenas como aquellas que resultan alinearse con lo más negativo. Las alegrías, los méritos, el reconocimiento y todo lo que surja de las demás personas provienen indudablemente de la forma en que nosotros nos concebimos y proyectamos. La visión que tenemos de las cosas y de nosotros mismos marca muchos de los aspectos de nuestra vida. Estas ideas incluso llegan a ser capaces de poner cosas donde no existen, haciendo más fácil lo difícil nuestro transcurrir en este plano. Deja de observar el mundo entero como un sistema en el cual tienes que ir pasando por encima de otros para lograr reconocimiento, pues a fin de cuentas todo esto solo viene alimentado por la creencia de que aquellas cosas que son parte de tu entorno importan de alguna manera, cuando lo más importante es aquello que concibes sobre ti mismo. Extrañamente, le damos a los demás la facultad de que sus palabras tengan una inferencia en nuestra vida, cuando aquello que sale de sus bocas únicamente les afecta a ellos y a todo aquel que permita que de una u otra manera que las energías, juicios e incluso limitaciones que provienen de todos estos comentarios tengan poder. Las palabras son sumamente importantes, son poderosas y capaces de desviar el rumbo de la vida de cualquiera, pero estas solo afectan a las personas que permiten su intromisión, porque un alma que está firmemente posada en lo que vale, no permite que aquellos ataques elevados desde el conocimiento de nuestras vidas le afecten de ninguna forma, pues si algo es cierto en la vida es que todos los comentarios maliciosos provienen de un supuesto conocimiento que a fin de cuentas no poseen. Todos creen tener la verdad absoluta sobre nuestra vida, pero el único que conoce al 100% lo que has batallado eres tú, sin contar con esas incansables ocasiones en que has continuado dando la batalla por esos sueños que has labrado en tu corazón. Ni siquiera una persona que pase las 24 horas del día a tu lado tiene la capacidad de conocer todo lo que compone tu vida, pues aquello que está afuera únicamente es una parte, una que es bastante fácil de criticar, que cualquiera pudiera conocer o investigar. El verdadero reto siempre consiste en conocer las partes más profundas que hay en una persona, aquello que está enterrado en el centro de su ser, todo lo que muchas veces oculta por miedo los prejuicios de la gente. Nos hemos vuelto tan indolentes hacia los demás e incluso hacia los esfuerzos que nosotros mismos damos, que cualquier cosa que pensemos que sale de lo correcto termina por darnos miedo, pero no por lo que pueda ocasionar en nuestra vida, sino por esas opiniones que generaría desde la poca empatía. Nunca nos sentamos a pensar y sentirnos orgullosos de lo mucho que nos apoyarían aquellas personas que nos aman, de revelarles todo lo que hay dentro de nuestro ser. En lugar de eso, nos gusta torturarnos, sentándonos a pensar la forma en que podrían criticarnos. ¿Cómo seríamos mal vistos ante los que tienen una creencia o idea de lo correcto que es distinta de la nuestra, permitiendo que todo esto acabe por ponernos límites? Nos empuja a ocultar de los ojos del mundo lo que sentimos que no está bien. Qué curioso resulta pensar en quién sería la persona que marque lo que es correcto e incorrecto, ya que todos los seres humanos podemos terminar equivocándonos, fallando y aprendiendo grandes lecciones a raíz de esos momentos de equivocación. Cuando entendemos que todos podemos fallar, nos damos cuenta de que no hay personas que sean mejores a otras, de que esa famosa perfección en la que muchos han hablado por años, en realidad sólo es una falacia, una mentira que ha sido inventada como alimento al ego y a las inseguridades, ya que sólo una persona que duda de sí misma se encuentra constantemente buscando superar a los demás. Cuando nos reconocemos y abrazamos desde la empatía, acabamos dándonos cuenta de que la perfección no es otra cosa que sentirnos bien con lo que hacemos, que no es nada distinto que sentirnos a gusto con cada etapa y aspecto que recubre nuestra vida. Cuando logramos abrazarnos y aceptar que partes de nosotros que nos componen, aun cuando quisiéramos erradicarlas, en ese justo momento empezamos a disfrutar del total potencial que hay en nuestro interior, porque permitimos llenar de energías nuestro ser, sin que exista limitación alguna para lo que puede hacer. Por eso, cada nuevo día regálate la maravillosa oportunidad de aceptarte, brindarte compasión, cariño, aceptación y todas las cosas buenas del mundo que brindarías con ternura a todos quienes te rodean, recordando que no puedes querer a las personas que están cerca de ti sin antes brindarte todo lo mejor, sin recargar tus fuerzas en la maravillosa confianza en ti mismo, sin reconocer lo invaluable que es tu existencia. Si cualquiera de nosotros llegase a fallar el día de mañana, seguramente llegará aquella persona que sea capaz de cumplir algunas de las funciones que tenemos en nuestra vida. Alguien ocupará nuestro puesto de trabajo, otro más quizás se ocupe de aquella persona a la que amamos, porque si bien es cierto que no podemos ser eternos, mucho menos pueden haber dos como nosotros. también resulta cierto aquello de que no habrá alguien idéntico a nosotros. A fin de cuentas todo esto solo nos enseña que hay que amar y reconocer lo que hacemos, pero al mismo tiempo hay que ser conscientes de que merecemos lo mejor, de que somos importantes, únicos y merecedores de todas las cosas maravillosas que hay en la vida. Por todo esto, siempre recuerda que debes darte valor a ti mismo, regalarte esa importancia que también le brindas a los demás, abrazar la perfección que hay en ti, pero sobre todo, mostrarte ese cariño que hay en lo profundo de tu ser. Qué importante es mirarnos con respeto, darnos valor y regalarnos todas aquellas cosas hermosas que esperamos recibir de los demás, porque la vida no se trata de trabajar y hacer méritos para que otros nos reconozcan. La vida se trata de observarnos a nosotros mismos en la forma en que nos gustaría que las personas a nuestro alrededor nos miraran. Si sé darme amor, valoración y respeto, de manera directa, los otros también lo harán conmigo, pues estaré proyectando aquello que merezco, aquello que me doy la oportunidad de tener, porque no podemos olvidar que además de proyectar aquellas cosas que nos gustaría tener de los demás, también debemos sentirnos merecedores de recibirlos, o de lo contrario, nuestro ser terminará cerrándose ante todo lo que venga de aquella energía que sentimos no es propia de nuestra vida. Bríndate el reconocimiento de todo lo maravilloso que existe en el mundo. Proyectate como un ser que tiene que tiene los brazos abiertos a recibirlo, como alguien que está en capacidad de recibir en su vida cosas maravillosas. No dejes que las barreras de aquello que has conocido hasta el momento marquen la forma en que tu vida se abra o se cierre ante los preciados tesoros que el universo le brinda. No dejes que creencias que te han limitado por tanto tiempo continúen haciendo estragos en tu ser. Bríndate la oportunidad de que recibas todo el amor que otros tienen para brindarte, pues muchas veces lo único que anhelan las personas al recibir esta validación es demostraciones de amor. En esta vida nos convertimos en un imán de todo aquello que nos brindamos a nosotros mismos. Si nos damos importancia con tal seguridad recibiremos importancia de parte de las otras personas. Si nos damos cariño las demostraciones de cariño de lo externo no tardarán en hacerse presentes. Si nos damos amor ese amor va a resonar en el universo entero y hará que todo lo que se acerque hasta nosotros venga cargado de demostraciones de cariño. Así que utiliza todo a tu favor. No dudes ni por unos minutos en regalarte a ti mismo lo mejor que puedas. En aquellos momentos en que sientas que no eres merecedor de nada nuevo porque la manera en la que el cariño puede reparar todo dentro de ti te sorprendería. Permite que esa luz que se hace presente en aquellos momentos que nos damos todo lo bueno que merecemos se cuele hasta los espacios más recónditos. Cuando las personas te han dicho que en tu vida vas a obtener todas aquellas cosas que desees desde ti mismo sin duda alguna no se equivocan pero no basta simplemente con anhelar algo tienes que abrirte para recibirlo debes estar dispuesto a aceptar eso en tu realidad en la mejor manera y generar ese mismo bienestar que buscamos en los otros pero no para continuar dándolo a quienes nos rodean sino para dárnoslo a nosotros que somos lo más importante de nuestra vida. Si quieres invertir en los demás está bien pero no sin antes invertir en ti mismo no sin antes llenar la propia vida de aquellas cosas que somos capaces de hacer y dar por quienes nos rodean pues a fin de cuentas no hay nada que importe más que el cuidado propio y si sentimos que no estamos en capacidad de regalarnos algo tan bello como la valoración entonces tampoco sabremos apreciar a los demás pues todo inicia desde dentro de cada uno la llave que abre la puerta de entrada a las maravillas que el universo tiene para brindarnos a nuestra vida está en nuestras manos todo aquello que las personas tanto anhelan puede ser suyo aunque muchas veces no se dan cuenta de que es así cree que para ser merecedores del cariño o la bondad ajena deben esforzarse tremendamente van por la vida entregando todo cuanto tienen sin darse cuenta de que un ser vacío no va a ser capaz de recompensas hoy es el día para que despiertes y en lugar de buscar atraer las cosas estando vacío te des la más hermosa oportunidad de tenerlo todo de que te llenes de toda la maravilla y toda la bondad que buscas atraer en tu entorno porque lo malo nunca va a atraer lo bueno igualmente lo bonito nunca atraerá lo feo llénate de cosas hermosas y positivas para que todo reaccione ante tu presencia de la misma forma permite que el brillo que emana de una persona que se da su valor te deslumbre que atraiga a todos aquellos quienes también se aman a sí mismos y están listos para brindar a manos llenas conforme te sientas irás atrayendo o alejando a las personas de tu vida así que no te preocupes si al verte confiado algunas personas se alejan comprende que no se encuentran preparados para dar y recibir tanta maravilla no olvides que la comprensión es la base de todo por eso compréndete a ti mismo ya que eso te va a ayudar a poder entender mejor a las personas a quienes amas porque muchas veces cuando damos un salto positivo una persona muy querida se termina alejando lo que no marca un suceso negativo simplemente aquella persona no está lista para ese tipo de luz en su existencia pero lo estará si sabemos aceptarle y continuar abriéndole las puertas a que venga a recibir cosas maravillosas desde nosotros quienes sí estaremos listos para dar y recibir ante cualquier situación persona o suceso que se haga presente en tu vida recuerda que la luz siempre puede más que la oscuridad y que ella se genera en ti para luego terminar reflejándose en las almas que te rodean así que genera y regala luz en todo aspecto de tu ser pues esto sin duda te va a ayudar a vencer hasta el más mínimo obstáculo que se presente entender la importancia de ese valor que nos brindamos a nosotros mismos nos ayuda también a ver el lugar de donde emana todo lo que otros sienten y comprenden de nuestra vida porque a fin de cuentas los cambios comienzan en nosotros también las percepciones ajenas ya que éstas surgen de lo que nosotros mismos percibimos aun cuando sea difícil de creerlo regálate hoy mismo la oportunidad de probar cuánto puede cambiar todo desde el mismo instante en que comenzamos a darnos valor regálate ese preciado espacio para bañarte en cosas positivas pero hacerlo sin esperar que los demás vengan a regalarlas sin esperar que llegue una hora o un momento exacto la manera en que todo se va a transformar te llenará de gran satisfacción no querrás nunca más pensar en hacer las cosas distintas verás como lo bueno se multiplica de tal manera que brota desde ti hasta todo el que se cruza en tu camino hoy regálate mucho amor quiérete mucho y valórate no dejes que las circunstancias te hagan dudar de lo que vales de lo que eres de lo que representas haz que todo lo bueno fluya en ti y se desborde hacia todas las personas que se cruzan en tu camino pues no solo te das a ti la oportunidad de vivir mejor también se la brindas a otros y si tu corazón es tan generoso como para ayudar a los otros de una forma más intensa entonces comparte este video con todos quienes lo necesiten no olvidando que este es un espacio en el que todos son bienvenidos por lo que tú y todos tus seres amados pueden suscribirse para continuar juntos en este camino de gratitud si te ha gustado nuestro encuentro por favor déjame saberlo con un like y no olvides pasar por los comentarios para decirme que otra reflexión consideras importante que hagamos de momento nos corresponde volver a cada uno a su espacio pero pronto estaremos nuevamente juntos por esta misma vía pues cuento con tu presencia para nuestro siguiente encuentro nos vemos pronto